Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid Ya mejorando bastante de la voz, gracias a Dios Vamos a repasar unas cosas que me han parecido bastante interesantes Seguro muchos de ustedes también Lo de siempre les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video Y sin muchísimo más cuento, damos play Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid El 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general Vamos a repasar algo que ha hecho Real Madrid Televisión que me ha parecido brillante Y también otra cosita muy llamativa aquí que la verdad es que me ha dejado bastante anonadado Entonces lo que siempre vamos a hacer, vamos a pasarnos a la pantalla Vamos a ver el primer video que vamos a reaccionar Más tarde les voy a hacer otro que también les va a dejar la cabeza absolutamente loca Seguramente les vaya a volar la cabeza Entonces que es lo que vamos a hacer Vamos a intentar aquí colocar en la pantalla lo que quiero que repasemos Que en este caso es un video que ha publicado Real Madrid Televisión Cracks Y que la verdad está bastante llamativo Me parece que el Madrid que haga este tipo de cosas la verdad es llamativo Y por supuesto creo que ayuda muchísimo Así que bueno, ya no me enrodo más hablando Vamos a darle play y lo vamos reproduciendo Porque si hay cosas que me gustaría repasar con ustedes Otra vez Cuadra Fernández, otra vez un arbitraje al que ya nos tiene acostumbrados Todos sus errores siempre han ido del mismo lado Su balanza de la justicia ha vuelto a quedar en el entredicho en el Cádiz Real Madrid No se puede entender cómo en el primer minuto de partido El colegiado señala se falta en esta acción de Modric sin mostrar cartulina amarilla Y acto seguido en el minuto 3 Valverde sí recibiera molestación por una falta similar Esta sí fue tarjeta para Cuadra Fernández Pero esta no Esta sí Pero esta no Es cierto que hay que tener en cuenta aquí cracks Que esto realmente Tiene un poco Un poco de sentido O sea, yo no había entendido lo de la falta Pero esto tampoco es tarjeta amarilla Y menos en el segundo 46 Pero lo que quiero decir Ya lo entendí Era que en un minuto más tarde Y la misma falta calcada Sí cuesta una sanción Depende del color de la camiseta Más o menos por ahí va la cosa Y es lo llamativo acá Tampoco se entiende Como en el minuto 20 de partido Cuadra Fernández indicase falta de Luka Modric Cuando como ven El que recibe el empujón Es el jugador croata Pues bien Incomprensiblemente La falta para Cuadra Fernández Fue del jugador del Real Madrid Faltas señaladas en contra Que no se entienden Como tampoco estadillas Que no se explican Como la de Mendy En el minuto 32 Pero no lo son Las dos siguientes Minuto 34 Falta de Alcaraz Que no recibe el castigo de la amarilla Minuto 36 Empujón a Bellingham Al borde del área Pues bien Ninguna de estas dos acciones Fue castigada con tarjeta Esto si fue amarilla Pero esto no Es cierto que es como les digo A mi esa falta sobre Bellingham Me parece como bastante flojita Tengo que reconocérselos Pero lo llamativo Es como las mismas faltas Al Real Madrid Se las penalizan al máximo Y a este tipo de futbolistas Como los del Cádiz En este caso Pues han pasado Hasta desapercibidas Ya van a ver una más adelante Y vamos a ver también El punto clave De todo este video Que para mi Es lo brutal De este nuevo video Que ha sacado Real Madrid Televisión Ni esto tampoco Esto si Pero estas dos acciones no Tampoco se explica Como no pudo señalar Esta falta sobre Nacho O como decidiese Parar el juego Tras una Pero seguimos con más Minuto 43 Falta sobre Bellingham Que Cuadra Fernández No pita Minuto 44 Falta de Rodrigo Inexistente Tras un jugadón Del Real Madrid Una falta Que solo vio Cuadra Fernández Esa si no me la he explicado Definitivamente Es que es absurdo Pero esta creo que también Es muy absurda Fíjense esta En cambio en el minuto 46 Tuvo que ser su asistente El que le avisase De una falta Más que Una acción en la que El portero llegó tarde Y arrolló al futbolista inglés Pero adivinan que Tampoco lo fue En la segunda parte Este más que evidente Agarrón a Rodrigo Le tira de la camiseta Insistentemente Para detenerle Pero nada No hubo tarjeta Sin embargo Todo cambia Con el segundo tanto Del Real Madrid Aquí es donde les digo Que viene el punto clave Es llamativo Porque esto que dicen De Cuadra Fernández Y las acciones Que han generado Muchísima polémica Realmente Tienen un punto clave Y esto se ha quitado Tienen un punto clave Cracks En este momento En el que vemos En este momento Que vamos a ver A partir de que Rodrigo marca El segundo gol Y creo que es Lo llamativo De todo esto En definitiva Lo de la falta De Ledesma Que no le haya sacado Ni tarjeta amarilla Es de locos Es completamente absurdo Todos nos hemos quedado Como por este tipo Que carajos Vamos a ver esto Porque es llamativo 2 a 0 Es llamativo porque Fíjense la frase Que utiliza Me gusta Y creo que es clave Equilibrar Las estadísticas Ya les voy a decir Por qué Ahora Minuto 70 Amarilla A Alex Fernández Y solo un minuto después Hasta el segundo gol Del Real Madrid Ningún futbolista Del Cádiz Recibiese tarjeta Que casualidad Que después Llegas en todas En definitiva Una acumulación De errores Que siempre han caído Del mismo lado Una forma de actuar A la que cuadra Fernández Ya nos tiene acostumbrados Bueno cracks Que quieren que les diga Me parece Realmente bestiales Este video Creo que el Real Madrid Está utilizando Esas armas De una manera Perfecta Y lo que les estaba diciendo Mis queridos amigos Es que Por ejemplo Por ejemplo Una de las cosas Que me llamó más la atención Ha sido El hecho De que Justo después Del segundo gol Del Real Madrid En el que daba la sensación De que el Cádiz Ya no tenía Ningún tipo de oportunidad De empatar O de remontar O de nada Por el estilo A esta gente No se le ocurrió Otra brillante idea Que empezar A maquillar Las estadísticas Por eso le dice Equilibrar las estadísticas ¿Por qué? Porque él dice Bueno mira todas las tarjetas Que yo saqué al Cádiz Y se acumularon Como 6 tarjetas En 10 minutos Es que una cosa absurda Pero bueno Eso lo hacen Con la única finalidad De poder mantener El tema del relato Que llevan vendiéndonos Durante muchísimo tiempo Por eso me parece bestial Este video De Real Madrid Televisión Creo que debería Mantenerse Este tipo de acciones Durante muchísimo tiempo ¿Para qué? Para que esta gente No nos siga vendiendo Que realmente Aquí nada No pasa nada Todo está equilibrado Hacen las cosas bien Pues bueno Ahí están Hacen las cosas bien Ahí se pueden estar fijando De cómo Utilizan Las herramientas que tienen El poder que tienen Para intentar Vendernos cualquier cuento Entre esas cosas Esto que estamos viendo Que repito Me pareció realmente increíble Quiero que escuchemos algo No les voy a colocar la imagen Algo que se ha hecho muy viral Porque el futbolista Garnacho Ha hecho un golazo Y en ESPN Han hecho algo muy llamativo No les puedo colocar En la imagen Porque me van a tumbar El video inmediatamente Pero sí quiero que Escuchemos el audio Muy rápidamente Y lo repasamos Les repito Para decir No escucharon bien Escuchen esos 6 segundos Bueno Ahí está lo que les estoy diciendo Dice A lo infernal A lo Messi A lo Pelé Es que mira Y empecé a nombrar Un montón de futbolistas Ahí que yo Bien que lo respete Que sean sus favoritos Pero ese señor Que está allá atrás En el póster Que está ahí Cristiano Ronaldo Ese señor Es el futbolista Que seguramente Más se acerca A un gol Como el que ha hecho Garnacho De hecho Marca como su ídolo Lo celebra como su ídolo Y encima Después de esto Se atreve a reventar Absolutamente Las redes sociales Colocando en su history De Instagram Esta imagen Que les voy a mostrar Porque creo que Es el punto clave De todo esto Es que el antimadridismo De ESPN Es una cosa De locos Y bueno Aquí está el tweet Que les quiero mostrar Lo impone esto Que se llama Infiltrado Blanco Dice El propio Garnacho En su Instagram ESPN Gol a lo Messi Los medios Intentan engañar A los aficionados Pero ya muchos Han abierto los ojos Esto lo coloca Garnacho Quien bueno Ya sabemos que Es absoluto Fan Su ídolo Es Cristiano Ronaldo Pero es para que vean Más o menos Cómo es la cuestión Del relato Y quién O a quién Han estado Protegiendo los medios De comunicación Durante todo Este largo tiempo Este largo periodo Es que es absolutamente De locos Pero me alegra Que futbolistas Como Garnacho Hagan este tipo De cosas Y demuestren Que la prensa La UEFA La FIFA Con Mebol Toda esta gente Escogieron a uno Y la gente De fútbol De verdad Escogió al otro Déjame tu opinión En los comentarios Espero que hayan disfrutado De este video Que me lo hagan por supuesto Saber en los comentarios Que me dejen su like Su suscripción Todas esas cositas Que siempre les digo Hoy, mañana y siempre Gracias por acompañarme Nos vemos en un próximo video Y chao, chao